Tiene grandes ideas y necesita darles vida online. Sin embargo, Internet es cada vez más caótico, con más tráfico y ciberamenazas. Por eso, las empresas más innovadoras del mundo eligen Akamai, para mantener las experiencias cerca del usuario y alejar las amenazas. Akamai potencia y protege la vida online con una capacidad, alcance y visibilidad sin igual sobre lo que sucede en Internet. Para ayudar a las personas a hacer lo que deben y lo que les gusta. Sin dejar de lado lo más necesario. Cuidar de sí mismas, cuidar los unos de los otros y crear un futuro. Con protección para ellos y su negocio. Creando una vida online imparable.